¿Por qué no todo el mundo graba en IMAX? Bueno, grabar en IMAX presenta ciertas complicaciones que hacen que el rodaje se vuelva algo más engorroso, entre las cuales está el tamaño masivo de las cámaras IMAX, por el cual Nolan y su equipo tuvieron que desarrollar todo un nuevo esquema de trabajo al que no estaban acostumbrados, que fue desde utilizar trípodes más robustos hasta montar la cámara en un helicóptero, o incluso que el propio director de fotografía hiciera escenas cámara en mano con estas cámaras que pesan 10 veces más de lo normal, sin mencionar la gran escasez de lentes especializados que había cuando comenzaron a grabar en IMAX. Y por último tenemos el sonido. Sí, estas cámaras, además de ser gigantes, son ruidosas. Así de ruidosas. Este tipo de problemas también pasa mucho cuando se graba en zonas céntricas, en medio de una ciudad con mucho ruido de ambiente, y normalmente se soluciona llamando a los actores a un estudio para volver a grabar los diálogos y reemplazar el audio original de las tomas con el audio grabado en el estudio. Pero bueno, ya sabemos cómo es Nolan, no le bastó con solucionarlo.